Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy mafioso y tenemos hoy la prueba de JoyMilla. Tengo que deciros un par de cosas, lo primero, esto es en el server asiático, en Europa llegará a eso de las 6 de la tarde, estaremos en directo tirando por ella con seguidores y yo también en Twitch y luego a la noche con Latinoamérica, es decir, para lo que vosotros sería justo del reset, yo estaré ya abriendo directo mucho antes tirando por JoyMilla. Tenemos la prueba del personaje solamente en Asi y vamos a probar tanto a JoyMilla y BonusTrack, también vamos a probar a Sayu, lo primero recordar que nos van a dar un total de 3 médulas y también 3 azotamentes de estos, simplemente por hacer la prueba, así que eso es una pequeña ayuda para conseguir los 108 para subirla al nivel 80 o los 168 para subirla a nivel 90. JoyMilla, te quiero. A ver, antes de empezar siquiera, tengo que aclarar varias cosas. La primera, sigo diciendo lo mismo, JoyMilla es un skip si estás pensando en utilidad. Muchos me habéis llamado hipócrita, os habéis tirado al cuello como si fuera, yo que sé, jabalí, sencelo, yo que sé. Sigue siendo un skip, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es de piro y personajes de piro os hay muchísimos. De hecho, por datos demostrados y tal, si necesitáis un DPS de piro gratis tenéis a Xiangling, que puede llegar a ser incluso mejor que cualquier otro de piro. Luego tenemos a Diluc, tenemos a Utao, tenemos a Klee, tenemos una gran, enorme, incluso a Bennett, tenemos una gran variedad de personajes de piro que pueden hacer lo mismo que hace JoyMilla. JoyMilla es verdad que cuando nos la daban en la visión legendaria sale tripocha, o sea, sale fatal, sale horrible, sale asqueroso. Pero es que aquí lo han vuelto a hacer, o sea, ¿qué puyas pintado él aquí, tío? ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden? ¿Cuál es la idea de esto? O sea, ¿qué equipo es este? Xiangling es lo único que entiendo, y han colocado doble piro para aumentar el daño de JoyMilla, lo cual es un poco F de Favonius, ya que aquí en la... Aquí en la prueba es lo más interesante porque es donde nos venen al personaje. No obstante, aparte de todo esto hay que decir una cosa, es un claro skip porque se enfrenta a Yaka, a Val, a Kokomi e incluso a Yae más adelante, que entiendo yo que la meterán en algún momento, Gorou. O sea, hay mucha variedad de personajes bastante únicos y exclusivos, por eso es un skip. Pero, si te gusta como a mí, tira por ella, o sea, que nadie te diga lo contrario. De hecho, eso es lo que digo en el vídeo, tira por ella si te gusta. Vamos a analizarla, a ver cómo viene esta pequeña. Como siempre nos la dan a nivel 80, lo típico, 40% de probabilidad de crítico y 214,5 de daño crítico. Guay, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Es mejor el balance 75-150 que... Vale, viene con daño piro, por fin, vamos a ver su potencial de verdad. Viene con daño piro y el arma la han colocado el... Buah, o sea, este arma es increíble. El agitador del relámpago, voy a hacer un vídeo solo para este arma. Increíble, o sea, bueno, y mucho texto. Cebollo eres tú. Me encanta, este arma es increíble. Vienen con el set que yo esperaba, de hecho, esta tarde también haré un vídeo de las builds posibles para Yoimi. Y viene con todo de reminiscencia para aumentar cuando haces la ulti, o sea, la habilidad elemental, el ataque, de los ataques normales cargados y descendentes. Así que es muy, muy, muy relevante todo lo que lleva. Nos la dan sin constelaciones y a talento 8. Ok, exactamente igual. Luego ya sabemos cómo funciona y demás historias. Pero lo que no entiendo es qué pintas tú aquí. O sea, qué, qué, con sombra blanca tal, nos la han dado como una especie de sub-DPS para sacarla y hacer... O sea, no, porque no tiene constelaciones, no entiendo nada. O sea, os lo juro, no entiendo absolutamente nada. Y una Xiangling en condiciones, como tiene que ser, con... Vale, ok. Vale, bueno, pues vamos a probar. Ok, pues aquí estamos. Vamos a empezar sacando a Xiangling con el lag que tenemos. Y aquí están los ataques. Vale. Aprovechamos todo el daño que tenemos de por medio y ahora hacemos esto de aquí. Y cambiamos de personaje para aumentar el ataque durante este ratito. Que esa es la idea. O supuestamente esa es la idea. Y como tenemos otro super pedazo de PS llamado Noel, pues supongo que sacaremos a Noel. Vale, debería haberse recargado la ult Yoimiya, la habilidad elemental, cuando hagamos esto. Genial. Hacemos esto de aquí. Hemos perdido ese poquito, pero ahora reventamos lo más grande. Exactamente. Ahí, ahí, ahí. Y acabamos con él. 3.131. 3.131, o sea, ¿estás de coña? 3.131. Que tengo demasiadas dudas. No estoy convencido 100%. A ver, lo primero es colocar la habilidad elemental y aprovecharla. Sacarle provecho a estos ataques. Ahí están los ataques gordos. De repente provoca esos golpes gigantescos. Parece ser que golpeando simplemente una vez... Creo que es cuando haces crítico. Ahora vuelvo a leer los talentos, porque, o sea, tengo muchas dudas y no me acaba de convencer. O sea, no me acaba de convencer literalmente para nada el personaje ahora mismo. O sea, yo dije que iba a salir un poco pocha y tal, pero luego es verdad que me corregisteis muy bien diciendo, ojo, que no lleva daño piro y demás historias. Pero, si ese es todo el daño piro que puedes hacer, yo y mí, háztelo ver. A ver, vamos a ver. Vale. 2.000 sin crítico. ¿Qué coño es eso? Truco o ignio mientras está activo el efecto de la danza de pólvora de la habilidad elemental. Si golpea un enemigo con un ataque normal, obtiene un 2% de bono de daño piro durante 3 segundos. Genial. Sofoco estival tras realizar la ulti. El ataque de todos los miembros del equipo, excepto Yu y Milla, aumentan 10% durante 15 segundos. En función de cuánto tengas de truco o ignio, puede aumentar más todavía. Y luego tenemos aquí lo del disparo este, que simplemente aumenta el ataque normal. O sea, aumenta todo el daño que vas a hacer con los ataques normales. Perdón, este de aquí. Mientras está activado, te conviertes en daño piro, reduce el tiempo de la segunda carga. ¿Y qué pasa con la marca esta, la ascoa dorada? Cuando cualquier personaje del equipo, a excepción de Yu y Milla, ataca al enemigo afectado por ascoa dorada con ataques normales, cargados o descendentes, o con lo que sea, ocurrirá una explosión que inflige daño piro en el área. Si un enemigo afectado por ascoa dorada es derrotado, este efecto pasará a otro enemigo cercano, el cual heredará la duración restante. Vale, esto es interesante. Esto es interesante, porque necesitamos tener el ascoa dorada activa más veces. Lo que no entiendo, o sea, hay algo que no estoy comprendiendo aquí. O sea, hay algo que no estoy comprendiendo aquí. Yo creo... O sea... Yo creo que no es el ascoa dorada, sino que como mete dos muy juntos, de repente mete uno que es más fuerte. Vale, lo del ascoa dorada. Ninguno tiene alascoa dorada, ¿en serio? Este. Y pasa otro, y lo tiene este. Y ahora lo tiene este. Y ahora se fue a la mierda. Entiendo. No, no entiendo. Os miento. No, no entiendo. O sea, tengo demasiadas dudas sobre el personaje. O sea... ¿Ulti full pocha? 9000. Ese es el daño que puedes hacer, ¿en serio? 8000. 8300. Hace un este de área. Sin estar en el campo. Vale. 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 O sea, yo veo que el papel de yo y mí es tal que el siguiente yo y mí, ¿sabes? O sea, como si hubiéramos salido de cañas y lo hubiera invitado a mi casa a cenar tortilla. Yo creo que el papel de yo y mí es el siguiente. Coger, hacer así, y luego cambiar el personaje y empezar a aprovechar. O sea, sin darle mucha importancia a donde esté el ascoa dorada. Simplemente golpear. Ir golpeando. No huyas, cabroncete. Ir golpeando. Y para gran número de enemigos es una especie de pseudo albedo, ¿sabes? En plan de... Gracias a... A esta ulti que, por cierto, habéis visto el set como te drena la energía, ¿no? O sea, te quita un montón. Tened en cuenta que aquí en el dominio se carga mucho más rápido. Y esa es la historia. Que lo que tenemos que hacer ahora es golpear al que tiene el ascoa. E irle quitando mucha más vida como pseudo DPS. O sea, es una especie de albedo. O sea, su función no es tanto... Ahí está, tiene el ascoa dorada. Su función no es tanto... Joder, después de haberlo hecho cinco veces. Su función no es tanto la de ser ella la DPS, sino brindar apoyo como iba diciendo. O sea, ahora que tenemos a Yo y mí ya bien aquí en el equipo y todo para poder explicarlo en condiciones, Entonces, quitando este equipo de mierda que nos han dado para probarlo, pongamos que en vez de llevar a Yo y mí ya, Noel y Shanglin, llevamos a Yo y mí ya, Utao barra Tartaglia y otros personajes para brindar apoyo. Tenemos dos DPS, que es la idea. O un Xiao, incluso con la explosión. Entonces, la idea sería hacer este ataque, aprovecharlo al top y recargando energía con las diferentes historias, porque lo va cargando mucho más rápido al ser habilidad elemental, acabando con enemigos, demás historias. Tienes la ulti, lanzas la ulti, que no la tengo activa, evidentemente, y cambias de personaje a tu otro DPS. Y con ese DPS empiezas a golpear, y madre mía, Shanglin, te loco. Y cuando vas golpeando, vas provocando estas explosiones sin que Yo y mí ya esté en el campo, beneficiándote en un 10% más de ataque y sacándole mucho más partido a todo, mientras Yo y mí ya no está en el campo. O sea, Yo y mí ya es una solución para los personajes que requieren un tiempo de espera. En concreto estoy pensando en Utao, y en concreto estoy pensando en Tartaglia. Si puedes timear bien el tiempo de espera, está bien. ¿Para hacer rotaciones a este personaje? No, porque cuando se le acaba la habilidad, ¿cuánto tiempo le queda? Más de 7 segundos, más de 7 segundos de tiempo de espera. 7 segundos de tiempo de espera es una barbaridad de tiempo, o sea, cero rentable, así que no está pensado para rotaciones. Vale, pero ¿y qué pasa con las constelaciones? Que bueno, esto ya es un punto y aparte, lo de la ascoa dorada esto es muy bueno, muy 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 bueno. La constelación 1 hace que Yo y mí ya suba de tier, pero para mí ahora mismo Yo y mí ya es DPS, vale, DPS, tier A. A al final del todo, al final final del todo, porque es verdad que pega bien, con vaporizados puede hacer mucho más daño. Tier A, como sub DPS, tier A, pero mucho más adelante, mucho mucho más adelante. No llega tier S porque, o sea, no lo merece, pero es bastante decente en este aspecto. La C1 aumenta este tier A bastante más arriba, pero sigue sin ser increíble. Me gustaría probarla vaporizados, esta tarde lo haremos. La C2, cuando Yo y mí ya se está un golpe crítico de daño piro, tiene 25 de daño piro. Este de aquí, este de aquí, que además lo recibe aún sin estar, así que aumenta el talento pasivo. A C2, convierte a Yo y mí ya, ahora sí que sí, incluso con el golpe crítico, que parece ser que es cara con probabilidad de crítico y todo. Incluso, ya casi en tier S, ya empieza a ser bastante decente, bastante considerable, bastante buena. Cada explosivo de asco a dorada de Yo y mí ya reducen 1,2 segundos el tiempo de espera de danza de pólvora. Esta está también muy bien, o sea, no es increíble, pero está muy bien. Y por último, cuando Yo y mí ya realiza un ataque normal, mientras danza de la pólvora está activa y una probabilidad del 50% de disparar una flecha, o sea, más daño. Esta es increíble. Entonces, lo dicho, para mí Yo y mí ya es un personaje que, para sacarle el potencial, requiere de constelaciones en concreto la C2. La C2 es fundamental. Valoración final de Yo y mí ya se queda floja. Se queda floja, pero en el papel que tiene que desempeñar, que es el de compaginar un sub-DPS, pero que esté en el campo. Albedo no quiere estar en el campo, por ejemplo. Sinkyu no quiere estar en el campo. Yo y mí ya sí quiere estar en el campo, pero quiere desaparecer. En este papel Yo y mí ya puede ser bastante interesante. Así que mi valoración final de Yo y mí ya es un 7,75 a acabar de ver con la reacción de vaporizado que puede llegar a subir a 8,5. Y como bonus track, vamos a ver a Sayu. Vamos a ver cómo funciona rápidamente. Dios mío, qué pequeña es. Vale, hemos dicho que este ataque he cargado. Sí, mi rolling. Vale, ya está, se acabó. Vale. Es más complicado de lo que parece lanzar ese ataque. Vamos a ver si lo hacemos ahora. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo paro? ¿Cómo paro? ¡Socorro! Vale, tienes que volver a darle. Tienes que volver a darle. Vale, un momento. Vamos a ver cuánta vida perdemos, a ver cómo cura. No he entendido nada. Vale, a ver, pegadme un poquito más, porfa, plisí. Vale. Y aquí está la curación que provoca con el torbellino, que va curando. Y ahora solamente debería curar con reacción de torbellino, pero no debe estar una constelación muy alta. O sea, lo pulsas una vez la E y empiezas a hacer esto. Y cuando quieres paras. Aún con todo este tiempo largo, ahora lo probamos tranquilamente, aún con todo este tiempo largo que he estado haciendo el rolling. O sea, solamente pulsados son menos de 6 segundos. Un poquitito menos de 6 segundos. Dios mío, cuánto enemigo. Pero si lo mantenemos pulsado, ¿qué pasa? Oh, y si... ¿What? Ah, que no he mantenido pulsado. Vale, vamos a volver a probarlo. Se alarga un poquito para que salga irrentable, pero me parece que merece la pena eso, el pulsarlo una... Nada, nada. O sea, fijaros, fijaros. Pulsarlo un segundo. Uy, no, perdón. Eso no, eso no. Pulsarlo un poquito más. Ahora me quito para que veáis el tiempo de espera, ¿vale? Pero sería, lo mantienes un segundo, así, y cuando empiezas a rodar, empieza. Y cuando quieres soltar o atacas, o golpeas. Y el tiempo de espera tampoco se vuelve tan largo. Lo cual está bien. De hecho, si entras en el estado de rotación constante, muchísimo mejor. La reacción de Torbellino y cómo pega, ahora valoramos al personaje en plan bien. Not bad. Y luego está el ataque simplemente pulsado, que haces así y ya estaría sencillo. O sea, para que veáis la diferencia, simplemente le voy a pulsar una vez. Pulso. Eso es lo que hace. Hace un ataque así rápido. Ya habéis visto el tiempo de espera. Es seis segundos. O sea, literalmente, no da tiempo a ver el seis porque haces el ataque y tal. Pulsado, manteniendo un poquito. Suelto. Vuelvo a pulsar la E. Siete segundos. ¿Merece la pena hacer el ataque cargado? Definitivamente sí. Porque por un segundo más, provocar la reacción entera y la absorción que tiene del elemento ideal me merece mucho la pena. Y luego está que puedes coger y hacer... ¡No! Esto es genial. ¡Ay, Dios mío! Esto es perfecto. ¡Ay, Dios mío! Esto me encanta. O sea, esto es la motivación más grande que he visto para jugar Genshin Impact de la vida de Dios. O sea... Por 11 segundos, tanto tiempo de diversión. Me merece la pena. O sea, más divertido que Tartaglia. Vamos a ver cómo viene armada. Bien armada con la espada de Favonius con recarga de energía. A constelación cero. A constelación cero. Talentos al ocho, ¿vale? Esto es lo que os hablaba el otro día. A constelación cuatro deja de requerir utilizar el tema de recarga de energía. Seguramente cuando hagamos el rolling vayamos creando muchas reacciones de tropellino, lo cual está genial. Y en la última de todas, esto es lo interesante porque empieza a curar el ataque, la maestría y demás historias. Vamos a ver cómo lo han balanceado. ¡Oh, my God! Vale, ok, ok, ok. Entiendo, entiendo. Han ido full maestría. Han ido full maestría y es lo que yo decía. No creo que se equivoquen. La probabilidad de crítico un poco baja. Es dificilísimo nivelar esto. La probabilidad de crítico o daño crítico muy baja, evidentemente. Recarga de energía gracias al arma 190. Pero es lo que os estoy diciendo. Si la tenéis a C4, muy posiblemente con subestats podáis quitar el arma en recarga de energía, dejarla en 150 y que funcione igual de bien. ¿Le han colocado bono de daño a Nemo también? No, ¿no? ¿De dónde sale este bono de daño a Nemo? Del set. Le han colocado verde esmeralda, pero... Le han colocado verde esmeralda por el bono, pero no le han dado bono de daño a Nemo en el cáliz. Muy importante. De hecho, le han colocado full recarga, probabilidad de daño crítico y todo maestría. O sea, todas las partes tienen maestría y probabilidad de daño crítico como subestats. Así que no íbamos mal desencaminados por cómo funcionaba, sobre todo para activar la pasiva. Y, oye, la verdad, o sea, es divertida. Está divertida. Así que para mí la valoración final es que Sayu, la verdad, o sea, como personaje mola y el valor que tiene es bastante decente. En dos landaos sin constelaciones, lo cual es un poco F. Yo y Miya, lo he dicho anteriormente. Y Sayu también muy divertida, así que estaremos tirando esta tarde en Twitch. Pasarse a saludar y de cualquier forma, si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros si no lo estáis, para manteneros informados de más guías, tutoriales y vídeos del Genshin Impact. Buen viaje y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!